Buenas tardes, me llamo Germán Simón Morales, soy nativo del pueblo de San Juan Yaé. Quiero mostrarles lo que nosotros hemos trabajado para hacer nuestra panel, para consumo de nuestra familia. La tina que ya está hecha acá, en el horno, echarle lumbre toda la noche. Vamos a echarla en el molde de madera y ya después se hace panel. Queremos que sepan cómo se funciona este procedimiento de nuestro trabajo. Produce para tomar, para hacer café, patole. Quiero mostrarles la máquina que estamos poniendo caña, es el trapiche. Y el simón que está acá, lo que hemos tirado, lo amarramos con la yunta. Y la yunta da vuelta y así el jugo sale acá. Y ya, cuando ya esté el jugo, ya lo echemos aquí en la pina. Y ya para mañana ya está hecho para la panela. Y ahora, después de que ya está la panela, y luego ya vamos a forrarle. Aquí estamos. Aquí está nuestro amigo, compañero. Estamos forrando aquí la panela. Y ya, cuando ya está forrado, ya está hecha aquí la panela. Y les voy a mostrar. Aquí está la panela. Y la cocina que... Aquí hay unas señoras que nos atienden. Pero les doy gracias a todos ustedes por acompañamiento que... Están haciendo con nosotros. Y eso es todo lo que les estoy mostrando. Y eso es todo lo que les doy gracias. Y la cocina. Y eso es todo lo que les doy gracias a todos ustedes. ¡Chau! ¡Gracias!